¿Cómo va eso, Maciste? Cuando se trabaja en paz, todo va bien. El amo está muy contento con tu trabajo. Ayer le oí decir que piensa premiarte. ¿Por qué premiarme? Ah, le has puesto en orden la bodega en poco tiempo, trasladando enormes toneles que nadie había podido cambiar de sitio. Eso no es nada. Ha sido muy fácil para mí. ¿Y no sientes nostalgia de Filicia? No, porque allí no podría vivir seguro. Ya. Dime, ¿Nisa no es de origen noble? La suerte de los seres humanos es mudable y hoy es una esclava como yo. Le juré a su padre defenderla. La verdad es que la suerte le ha sido propicia. Y si los dioses la asisten, le será todavía más favorable, gracias al buen corazón de nuestro joven amo. También yo te amo. Pero tengo miedo. Tus padres no consentirán nunca en que nos casemos. Tú eres hijo de una de las más ilustres familias de Roma.